Muy buenas noches, mis estimados estudiantes. Un gusto saludarlos. Vamos a comenzar con nuestra sesión. Bienvenidos, mis queridos estudiantes. Vamos a comenzar con nuestra sesión. Como usted está observando, el día de hoy vamos a ver, vamos a trabajar nuestras ecuaciones lineales. Ok, a ver. Ahí está, correcto. Listo. A ver, como usted está observando, vamos a trabajar las ecuaciones lineales y también las ecuaciones cuadráticas, ¿correcto? Ecuaciones lineales y las ecuaciones cuadráticas. Muy buenas noches, Arianita. Bienvenida, hijita. Bienvenidos también cada uno de ustedes. Un gusto saludarlos. A ver, y primero vamos, quisiera ordenar esto bonito para poder trabajar con el cálculo. Listo. A ver. A ver, aquí, miren, ¿qué es una ecuación? Muy buenas noches, Camilita, Leonardo, bienvenido. Buenas noches a cada uno de ustedes. A ver, ¿qué es una ecuación? ¿Ok? Vamos a partir con eso. Una ecuación es una igualdad. Ok, miren, vamos a tener una igualdad donde tenemos que tener una incógnita, que en este caso es el X. Nos pide, halle los valores de N. ¿Correcto? O sea, N va a tener un valor o va a tener ciertos valores. Ahora, vamos a partir de la parte teórica, miren. Si tengo la ecuación X más 1, correcto, igual a 5, y ese 1 lo paso a restar, implica que el valor de X es igual a 4. 4 sería una solución. ¿Y qué interesante tiene eso? Que cuando una solución usted lo reemplaza, verifica la igualdad. La igualdad es correcta. Cuando una solución correcta lo reemplaza, debe cumplir la igualdad. Primer dato importante. Significa que este beta, que es una solución, lo reemplazo, debe cumplir la igualdad. Siguiente, siguiente cosa importante. Recordemos el binomio al cuadrado. Si tenemos A más B, correcto, A más B elevado al cuadrado, correcto. ¿Eso equivale a qué? Equivale a A elevado al cuadrado, más dos veces A por B, más B elevado al cuadrado. Y si tenemos signo negativo, signo menos, aquí estaría el signo negativo, correcto. Esta sería nuestra formulita para el binomio al cuadrado, correcto. Si es más o si es menos. Practiquemos un momento cómo trabajar esto, miren. Si tengo X más 5 elevado al cuadrado, correcto. ¿Eso es que equivale? Esto es primero elevado al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo. más segundo al cuadrado, más segundo al cuadrado. Sería X al cuadrado. ¿Correcto? Primero al cuadrado, más dos por cinco, diez, que sería diez X, más cinco al cuadrado, que es veinticinco. Sí, estamos practicando cómo elevar al cuadrado. Listo. Dicho eso, miren, miren, dicho eso, primero, primero que todo, beta es una solución. Y si beta es una solución, significa que X es beta, correcto. X es igual a beta. Listo. Eso quiere decir que en lugar de X podemos colocar beta, correcto. Entonces, pongo aquí. Entonces, en lugar de X vamos a colocar beta. Sería beta elevado al cuadrado, más dos X, pero hemos dicho que X lo cambiamos por beta, menos uno es igual a C. Ahora, este dos que está restando, pero aunque está sumando, va a pasar a restar. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a colocar esto un poquito más aquí a la izquierda. Cambemos. Esto vamos a colocar aquí a la derecha. Ok, ya está. ¿Correcto? Recuerde, a ver, recapitulemos. Beta es una solución, por lo tanto, X vale beta. ¿Ok? X es una solución, por lo tanto, X es igual a beta. Después, como beta es una solución, lo reemplazo. En lugar de X, coloco beta. Ahora, este dos beta lo voy a pasar al lado izquierdo. Implica que beta elevado al cuadrado menos uno es igual a dos beta. No, menos dos beta, porque pasa a restar. Pero yo quiero uno entre beta. Aquí no estoy observando uno entre beta. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir a todo entre beta. Todo lo dividimos entre beta, porque queremos uno entre beta. Entre beta, entre beta y entre beta. Aquí, beta cuadrado entre beta. Beta cuadrado entre beta es beta. Menos uno entre beta, que sigue siendo uno entre beta. Igual a, acá en este caso, beta se va con beta y nos queda simplemente menos dos. Ahora, pero nosotros queremos que este beta y este uno entre beta esté al cuadrado. Entonces, implica que eso, eso, lo vamos a elevar al cuadrado. O sea, ambos, lado izquierdo y lado derecho, lo vamos a elevar al cuadrado. ¿De qué manera lo elevamos al cuadrado? Sería primero al cuadrado. Que en este caso es beta elevado al cuadrado. ¿Correcto? Primero al cuadrado. Menos dos veces primero por segundo, que en este caso es beta, por uno entre beta. Más el segundo al cuadrado, que es uno entre beta. El segundo al cuadrado, igual a, negativo elevado a un número pares positivo y dos al cuadrado de cuatro. Listo. Pero sigamos. Gracias, Camilita. Ahora, este beta y este beta se eliminan, ya que se están multiplicando. ¿Correcto? Se eliminan. A ver, vamos ordenando. ¿Qué nos va quedando? Esto lo voy a subir un poquitín. Esto también lo vamos a subir un poquitín. Esto también hay que subirlo un poquito para ganar espacio. ¿Correcto? A ver, ¿qué nos estaría quedando? A ver, ¿qué nos estaría quedando? Aquí, beta al cuadrado, tal cual. Beta al cuadrado. Menos dos por uno, dos. Más uno al cuadrado. Recordemos que este cuadrado va a afectar al uno y le va a afectar al beta. Entonces, vamos a tener uno al cuadrado, uno y beta al cuadrado. Igual a cuatro. Entonces, implica que beta elevado al cuadrado más uno entre beta elevado al cuadrado, que es lo que nos están pidiendo, equivale. Y este dos que está restando, lo paso a sumar, ¿ok? Por lo tanto, beta al cuadrado más uno entre beta al cuadrado es igual a seis. Y colorín colorado, nuestro ejercicio se ha acabado. Nuestra alternativa es la alternativa D. Hasta ahí, mis queridos estudiantes, ¿alguna duda? Por favor, me indican si hasta ahí se ha entendido. Si desea, volvemos a repetir. No hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente. Ah, correcto. Sí, sí, por supuesto, Marielita. Nelcy también por aquí. A ver, miren, miren, miren. Ya, recapitulemos. Primero que todo, hemos indicado que si tenemos una solución, que significa que en lugar de X podemos colocar ese valor de la solución. Como beta es una solución, X vale beta. Ahora, esa solución lo puedo reemplazar por X. Implica que en lugar de X vamos a colocar beta. Sería beta al cuadrado más dos beta menos uno igual a c. Ahora, yo necesito calcular ese beta al cuadrado más uno entre beta al cuadrado. ¿Correcto? Ya, lo primero que este dos beta lo voy a pasar al lado derecho. O sea, me queda beta al cuadrado menos uno es igual a menos dos beta. Nosotros queremos que haya uno entre beta. Por lo tanto, voy a dividirlo, dividir beta a cada uno de ellos. Sería beta al cuadrado entre beta, que sigue siendo beta, menos uno entre beta. Igual a beta se va con beta y nos queda menos dos. Pero como necesito cuadrado, lo tenemos que elevar al cuadrado con esta formulita que nosotros ya conocemos. que es primero al cuadrado beta al cuadrado menos, correcto, porque hay menos, menos, menos dos veces primero por segundo, que es beta por uno entre beta. Más el segundo al cuadrado que es uno entre beta al cuadrado. Beta se elimina con beta, me queda beta al cuadrado menos dos por uno menos dos, más uno al cuadrado uno entre beta al cuadrado igual a cuatro. Este dos que está restando pasa a sumar cuatro más dos, seis. Significa que beta al cuadrado más uno entre beta al cuadrado es igual a seis y ya, ya tenemos nuestra respuesta. ¿Correcto? Hasta ahí se ha entendido, mis queridos estudiantes. Me informan, por favor, si se ha entendido. Gracias, hijita linda. Gracias. Nelcy, Marielita. Gracias, Cristian, por favor, me indican si se ha entendido, en especial la personita que me pidieron que repitiera. Gracias, niña de la hermosa. A ver, por favor. Mariel me indica por favor repito, tal vez decía que repita otra vez, no hay ningún problema hijita Nelsi correcto recuerde que acá hemos aplicado esta formulita a ver, miren, una forma de retroalimentar sería este mismo ejercicio vamos a irnos a este último para retroalimentar un ejercicio muy similar al que acabamos de hacer hace un momento listo, lo primero que tenemos que recordar es que en la formulita si tenemos a más b elevado al cuadrado, eso equivale a que equivale a a elevado al cuadrado más dos veces a por b más b al cuadrado correcto si tenemos signo negativo aquí sería signo negativo ¿correcto? y listo ya atento por favor todos ya Marielcita no sé pero Nelsi ok, me atienden por favor es la misma idea listo, empezamos empezamos dice m es una solución si m es una solución significa que x es igual a quien a ver me ayudo me van ayudando si m es una solución implica que x es igual a quien muy bien Camilita Leonardo excelente si m es una solución significa que x es igual a m ahora a continuación lo vamos a reemplazar eso significa que en lugar de x en lugar de x vamos a colocar m eso es m elevado al cuadrado menos 3 multiplicado por m más 1 correcto es igual a 0 ahora nosotros queremos m más 1 entre m dos términos el de aquí parecería que nos sirve pero si nos damos cuenta yo necesito que el m esté abajo por lo tanto voy a dividir entre m entonces para no confundirme este lo vamos a pasar al lado derecho correcto al pasar al lado derecho que nos quedamos que nos queda al lado izquierdo veamos queda m al cuadrado más 1 correcto más 1 es igual a 3m claro porque en este caso esto que está restando va a pasar a sumar correcto listo ok ahí está si más 1 ahora pero como queremos que esté 1 entre m implica que cada uno de ellos cada uno de ellos lo vamos a dividir entre m o sea lo podemos dividir claro pero todos por una misma cantidad si no lo estaríamos alterando en este caso el m se elimina y me estaría quedando correcto m en cuadrado entre m sigue siendo m no m cuadrado entre m m más 1 entre m 1 entre m es igual a 3 pero nosotros queremos el cuadrado correcto por lo tanto gracias Camilita gracias hijita lo tenemos que elevar al cuadrado esto al cuadrado y para no alterar el otro también al cuadrado y ahí como lo vamos a elevar lo vamos a elevar como primero al cuadrado la formulita más 2 veces primero por segundo más el segundo elevado al cuadrado igual a 3 al cuadrado que es 9 aquí m con m se elimina y nos estaría quedando m cuadrado más 2 por 1 que es 2 más 1 al cuadrado que es 1 dividido entre m al cuadrado igual igual a igual a ese 2 que está sumando va a pasar a restar correcto entonces implica que el valor de m cuadrado más 1 entre m al cuadrado es igual a 7 y colorín colorado nuestro ejercicio se ha acabado ahí está ya tenemos nuestra alternativa esa sería nuestra respuesta hasta ahí creo que mis queridos estudiantes como que reforzamos ¿no? ahora sí como que todo empieza a tener sentido pero de todas maneras hacemos la pregunta el millón ¿se ha entendido? ¿se ha entendido? gracias Marielita gracias por tu palabrita si eso reconforta es decir que se está entendiendo ni hablar eso es lo mejor lo mejor que y los demás se entendió gracias Cristian todo claro Arianita Sebastián ok ahora sí vimos la luz al final del camino ahora retrocedemos vamos de reto miren miren en ese caso correcto en ese caso nos indica resuelve esta ecuación hay dos formas de resolver este tipo de ejercicios forma uno es que usted aplique carita feliz aplique pase a multiplicar y bueno después de tres días y cuatro noches de operar le va a salir sería opción uno pero nosotros podemos aplicar una opción dos ok pero para esa opción dos necesito indicarle ciertos puntos miren por ejemplo nos presentan esto tengo x menos siete correcto igual a uno más listo igual a cero listo aquí tenemos una multiplicación que sale cero correcto una multiplicación sale cero que significa que una multiplicación salga cero implica que necesariamente uno de los términos tiene que ser cero porque profesor bueno cero por siete cero cero por ochenta cero se da cuenta que para que salga una multiplicación cero necesariamente uno de los términos tiene que ser cero a la vez si usted tiene más seis más cuatro sale diez positivo si le suma un medio positivo si le suma dos quintos positivo en otras palabras si suma puro positivo siempre va a salir mayor que cero siempre va a salir positivo positivo por lo tanto al trabajar esta suma cómo va a ser siempre el resultado positivo negativo cómo va a ser siempre el resultado de esa suma que acabamos de encerrar ajá de enmarcar a ver cómo va a ser siempre muy bien eso siempre va a ser positivo correcto muy bien entonces aquí coloco eso siempre va a ser positivo qué significa eso como esto siempre va a ser positivo y nosotros queremos que la multiplicación salga cero significa que necesariamente este x menos siete tiene que ser cero concluimos aquí entonces necesariamente este x menos siete tiene que ser cero con eso tenemos que equivale siete ok ahora casos particulares si nos piden calcular x vamos a colocar esto aquí a ver si nos piden calcular x la respuesta sería siete pero en cambio si nos piden resolver o resuelve según sea el caso o resuelva implica que nos están pidiendo el conjunto solución y el conjunto solución es ese mismo siete pero entre llaves ya que es un conjunto conjunto repito si nos piden calcular x simplemente nuestra respuesta es x pero si nos piden resolver resuelve nos están pidiendo el conjunto solución que en este caso es el siete pero entre llaves ya que es un conjunto ¿correcto? hasta ahí esta parte teórica ¿se ha entendido mis queridos estudiantes? ¿sabes? gracias gracias Cristian se va a hacer ok listo muy bien excelente ya ahora ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? miren gracias Marielita ahora lo primero que vamos a hacer es este número dos que tenemos aquí ¿correcto? lo vamos a colocar aunque no me crea lo puedo colocar como uno más uno ¿correcto? y cada uno de esos unos sí aunque no me crea ah ok mi querida Sofía por interno me gustaría que sea para todos mi querida Sofía siempre cuando vamos a pedir algo como eso le pido que sea para todos ¿ok? me está pidiendo para volver a repetir miren hemos indicado si tengo una multiplicación que sale cero necesariamente uno de los elementos tiene que ser cero como estos todos son positivos ni hablar significa que este X menos 7 tiene que ser cero implica que X vale 7 si nos piden calcular X esa es nuestra respuesta pero si nos piden resolver nos están pidiendo el conjunto de solución y ese 7 tiene que estar entre llaves necesariamente ¿correcto? listo hicimos un pequeño resumen y ahora nos vamos con el ejercicio lo primero lo primero de nada mi querida Sofía ahora seguimos aquí miren este 2 lo hemos separado como 1 más 1 ¿correcto? ¿qué implica? que vamos a pasarlo a restar tengo X menos 36 dividido entre 32 el primer 1 pasa a restar sería menos 1 más ahora el siguiente que es X menos 34 entre 34 ¿correcto? y el otro 1 lo paso a restar menos 1 igual a 0 lo único que he hecho es este 2 que es 1 más 1 lo hemos pasado a restar nada más sigamos sigamos operando aquí sería X menos 36 aquí lo dejo como X menos 36 ya a ver ¿cómo? disculpe primero primero practiquemos porque me da miedo ¿ya? ¿cómo se opera esto? 3 lo dejo y de aquí multiplico 2 por menos 1 menos 2 y sigue estando entre 2 o sea estos 2 se multiplican por eso aquí sería X menos 36 32 por menos 1 sigue siendo menos 32 y eso entre 32 más aquí tenemos X menos 34 X menos 34 34 por menos 1 sigue siendo menos 34 y eso entre 34 igual a 1 borramos a ver pasemos a limpio ¿qué nos queda? no quería X menos 36 menos 32 es menos 68 dividido entre 32 más X menos 34 menos 34 y menos 68 dividido entre 34 y eso igual a 1 ¿correcto? ah disculpen igual a 0 claro si aquí es 0 sigue siendo 0 sigue siendo 0 listo gracias yo sé muchísimas gracias ahora se sobreentiende que esto está siendo multiplicado por la cantidad 1 de igual manera esto está siendo multiplicado por una cantidad 1 lo coloco solamente de referencia ¿ok? ahora si nos damos cuenta esto está repitiéndose implica que lo podemos factorizar al factorizar X menos 68 X menos 68 ¿correcto? ¿qué nos va a quedar? nos va a quedar 1 entre 32 más 1 entre 34 igual a 0 listo ya está miren hemos logrado convertir una multiplicación que sale 0 hemos indicado que si la multiplicación sale 0 necesariamente uno de los elementos tiene que ser 0 analicemos esto eso que está aquí creo que caso cerrado jamás va a ser 0 entonces ¿esto cómo es? esto es siempre positivo y si eso es positivo ¿correcto? si eso es positivo si eso va a ser positivo implica que necesariamente necesariamente este X menos 68 tiene que ser igual a 0 aquí colocamos colocamos entonces equivale 68 bien ¿y cuál sería la alternativa mis queridos estudiantes? ¿qué alternativa marcamos? la alternativa ¿qué alternativa marcamos nosotros entonces? la muy bien vamos a marcar la alternativa B muy bien ¿por qué? profesor pero aquí tiene 68 pero dice resuelva si nos piden resuelva o resolver nos están pidiendo el conjunto solución y el conjunto solución es ese 68 pero entre llavecitas y esa sería nuestra respuesta nuestro conjunto solución alternativa B hasta ahí mis queridos estudiantes se ha entendido bueno Esa pantalla se ve mucho. Gracias, mi querida Josep. Por si acaso, mi estimado Cristian nos indica, profesor, ¿también lo podríamos haber hecho con carita feliz? Sí, también lo podríamos haber hecho con carita feliz, pero acá hay un detalle, que esos números son, entre comillas, manejables, pero si hubiese colocado X menos 394 entre 731 más X menos, o sea, números mayores, la carita feliz como que ya no hubiese surtido efecto, ¿no? Gracias, mi querida Isabelita. Aquí estamos siempre para apoyar a Isabelita. A ver, para reforzar, mis queridos estudiantes, hagamos este ejercicio, esto lo vamos a hacer en automático, lo hacemos en automático. Atento, por favor. Miren, ya, pongo X menos 17 entre 32 más, más X más 7 entre 56, ¿correcto? Y ese 1, pero en ese 2, lo separamos como 1 más 1. Claro, tengan presente, como hay dos fracciones, si habrían tres fracciones, acá seguro sería el número 3, ya que sería 1 más 1 más 1. Listo. Este 1 lo pasa a restar aquí, por eso menos 1, y el otro 1 pasa a restar aquí, y como estamos pasando a restar ambos, nos queda 0. Aquí colocamos la división, aquí también la división, ¿correcto? Pero eso implica que nos estaría quedando... A ver, sea, X menos 17, X menos 17, y aquí 32 por menos 1 es menos 32. Dividido entre 32, más X más 7, menos 56 por menos 1 es menos 56, dividido entre 56, igual a 0. Ya, en automático, no hay que perder tiempo, no hay que perder tiempo. Aquí sale X menos 49, y aquí sale X menos 49, son iguales, ¿correcto? Entonces voy a factorizar ese X menos 49, ¿correcto? Y dentro, vamos a colocar nosotros, 1 entre 32, más 1 entre 56, igual a 0. En ese caso, si una multiplicación sale 0, si una multiplicación sale 0, significa que uno de ellos tiene que ser 0. Esta partecita, creo que ha sido demostrado hasta el hartazgo, que nunca va a ser 0, siempre va a ser positivo. Entonces, tenemos que decir que necesariamente, ese X menos 49 tiene que ser 0, con lo que concluimos que X vale 49. Pero como nos piden resolver, por lo tanto, nuestro conjunto solución sería ese 49 y colorín colorado, nuestro ejercicio nivel boesponja a nivel patricio, se ha acabado. Hasta ahí, mis queridos Mejialovers, ¿me están entendiendo? Por favor, me indica si se está entendiendo, mis queridos estudiantes. ¿No? Sí. Excelente, excelente. Como que todo ya empieza a tener sentido, ¿no? Yo sé todo bien, ¿no? Bueno, mis queridos estudiantes, entonces, vamos a continuar. ¿Listo? Siguiente ejercicio. Dice aquí. De un total de 78 estudiantes, 41 llevan el curso de lenguaje, 22 llevan el curso de matemática y 9 de ellos llevan ambos cursos. ¿Cuántos no llevan ningún curso? Listo. Ya, vamos a partir. Vamos a partir de un gráfico, un gráfico de conjuntos, ¿ok? Donde nos indican, sí, Camilita, conjuntos, Camilita, miren. El universo es 78, ¿qué significa? Que en total hay 78 estudiantes. Dentro de los cuales hay algunos que estudian lenguaje, ¿correcto? Y otros que estudian matemática. Bueno, y otros que no estudian ninguno de esos cursos. Listo, vamos anotando aquí. A ver. Dice, 41 llevan lenguaje, entonces lenguaje igual a 41. 22 llevan matemática, matemática, 22. Y 9 llevan ambos cursos, 9. ¿Cuántos no llevan ningún curso? Ya, los que no llevan ninguno de esos cursos estarían fuera, X. O sea, estos X son los que no llevan ningún curso. Ahora, sabemos nosotros que si sumo esta partecita, los que solo llevan lenguaje. Esta partecita, los que llevan lenguaje y matemática. Esta partecita, los que llevan solamente matemática. Y el X, tiene que darme total que vale 78. Ahora, averiguemos cuánto vale ese pedacito que está aquí. En total hay 41. Pero de esos 41, 9 ya están separados. Implica que de aquí estaría 32. Ya que 32 más 9 nos da 41. Bajo la misma idea, vamos a calcular estos que tenemos al lado derecho. En total hay 22, de los cuales 9 ya están separados. Implica que aquí nos quedaría 13. Ahora, el total vale 78. Ese es el universo, 78. Y tiene que ser igual a la suma de las partes, que es 32. Más 9. Más 13. Y eso más X. 78 es igual a... Aquí tendría... La suma de ellos es 41. Y eso saldría... 41, 54. ¿Correcto? Y eso más X. Por lo tanto, X es igual a... Que es el número de personas que no estudian lenguaje ni matemática. Sería igual a 24. Que sería nuestra alternativa. B. ¿Correcto? Gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Cristian, también muchísimas gracias que por interno nos están apoyando. A ver, mis queridos estudiantes. Siempre tenemos que hacer la pregunta del millón. Aunque la gran manera sé que le apareció muy sencilla. Pero hago la pregunta. ¿Se ha entendido? Está. ¿Qué es el tiempo? ¿Sí? ¿Sí? ok, muy bien, muy bien sigamos entonces ya que le pareció sencillo a todos ustedes vamos ahora a nuestro ejercicio número 4 que dice dadas las ecuaciones determine la raíz común o sea, la respuesta que se repite en ambos, ¿correcto? a ver primero que todo primero que todo vamos a copiar esto, ya, copy page aquí tenemos la primera, a ver, la primera ecuación que sería 2x al cuadrado menos 7x más 3 igual a 0 eso lo tenemos que factorizar con aspa 5 comenzamos, a ver el x al cuadrado es x por x el x al cuadrado es x por x y el 2 bueno, en este caso 2 por 1 el 3 vamos a colocarlo como 1 por 3 si es más puede ser más por más o menos por menos ok, ya que más por más da más o menos por menos también da más en este caso vamos a colocarlo como menos por menos y cotejamos el aspa aquí tengo menos 6x menos 1x menos 6x menos 1x nos sale menos 7x perfecto perfecto como cumple el aspa como cumple el aspa implica que cada uno de ellos se va a igualar a 0 entonces implica que entonces implica que el primer valor de x o sea, va a resolver usted esto mire, mire esto va a resolver usted como una ecuación dice aquí 2x menos 1 igual a 0 despejemos 2x menos 1 igual a 0 x es igual a este 1 que está restando pasa a sumar y este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir un medio la siguiente respuesta la siguiente ecuación planteada sería 1x menos 3 igual a 0 este 3 que está restando pasa a sumar y el 1 a dividir bueno, no afecta o sea, tenemos un medio y 3 tenemos 2 raíces pero tenemos que ver la raíz en común por eso debemos resolver la siguiente ecuación también vamos a resolver la siguiente ecuación la siguiente ecuación dice 2x elevado al cuadrado más 3x menos 2 a ver el x cuadrado es x por x x por x el 2 de nuevo 2 por 1 a ver este 2 puede ser 2 por 1 o 1 por 2 en este caso nos conviene 1 por 2 recuerden aquí faltó igual a 0 listo y le vamos a colocar menos y más profesor como sabe que necesariamente son esos signos porque lo estoy trabajando al ojo pero si todavía no tiene experiencia usted que tiene que hacer simplemente tantear pero tiene que verificar necesariamente que cumple las veamos 4x menos 1x es 3x cumple y como cumple cada uno de ellos lo vamos a igualar a 0 y lo igualamos a 0 correcto entonces entonces implica que el valor de x es igual a este 1 pasa sumando y el 2 pasa a dividir un medio al otro lado x es igual a este 2 que está sumando pasa a restando y el 1 a dividir nos piden la raíz común en otras palabras la que se está repitiendo que raíz se repite está en ambas lógicamente un medio ok esa es la raíz que se está repitiendo se pongo aquí por lo tanto nuestra respuesta es un medio ya que la raíz que se está repitiendo hasta ahí mis queridos estudiantes alguna duda hasta ahí alguna duda vamos a ver por aquí por aquí A ver, por favor me indica si todo se ha entendido. Correcto, muy bien. Entonces, prosigamos, mis queridos estudiantes. Listo. Dicen aquí, determinen la mayor raíz de la ecuación. A ver. Ya, a ver. Primero tenemos que repasar nuestra fórmula general, ¿correcto? Si tenemos nosotros nuestra ecuación cuadrática, ¿correcto? Nuestra ecuación cuadrática, la ecuación cuadrática, ¿correcto? Cuya forma general es un AX elevado al cuadrado, más BX más C, igual a cero. Donde A, B y C son los coeficientes, ¿ok? Son los coeficientes de la ecuación cuadrática. Entonces, lo primero que vamos a calcular nosotros es el discriminante. ¿Quién es el discriminante? ¿O cómo se representa el discriminante primero? El discriminante se representa como un triángulo, un delta. Implica que el discriminante, ese delta, es igual a B elevado al cuadrado, menos cuatro veces A por C, menos cuatro veces A multiplicado por C. Y cerramos aquí, ¿ya? Y cerramos. Listo. Ya tenemos el discriminante, ¿correcto? B cuadrado menos cuatro veces A por C. Listo. Ahora, vamos a la fórmula general que es, fórmula general, que es X1,2 es igual a menos B. La fórmula general es menos B más menos, ¿correcto? Un gran favor, vamos a, ya que le estoy colocando todo con mayúscula, también voy a colocarla con mayúscula para no confundir. A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Sería menos B más menos la raíz del discriminante entre dos por A. Ya listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ya. Si tenemos una ecuación y quiero resolverlo, primero vamos a intentar el aspa simple. Si sale con aspa simple, genial. Profesor, ¿y qué pasaría si no sale con aspa simple? Si no sale con aspa simple, vamos a tener que trabajar nuestra fórmula G general. ¿Y cómo es la fórmula general? Recuerde que primero debemos calcular el discriminante, el B cuadrado menos cuatro veces A por C. Y una vez calculado el discriminante, lo reemplazamos en la fórmula general. Listo. Pero para eso, primero reconocemos los valores de A, B y C. Y recuerde que al final tiene que tener el cero. Cotejemos. Por comparación, A vale dos. Para la ecuación cuadrática, mire. A vale dos. El coeficiente del cuadrático. Aquí coloco. A igual a dos. B igual a, que sería el término lineal. Uno o más uno. Y C, que sería el término independiente, es menos dos. ¿Listo? Ahora, primero el discriminante. A ver, el discriminante es igual a B al cuadrado. B que vale uno, elevado al cuadrado, menos cuatro veces A, que vale dos, multiplicado por C, que vale menos dos. Eso es uno al cuadrado, uno, menos por menos, que es más. Cuatro por dos, cuatro por dos, ocho, ocho por dos, dieciséis. Implica que el discriminante, correcto, el discriminante es igual a diecisiete. Listo, ya tenemos el discriminante. Ahora vamos a reemplazar en nuestra fórmula general, que dice, X, uno coma dos es igual a menos B. Y B vale más uno, o solamente uno. Más menos, correcto, más menos. La raíz del discriminante. ¿Ok? Entre dos veces A. A ver, ¿cómo sería entonces? Raíz del discriminante que vale raíz de diecisiete, entre dos por A. Pero A vale dos, o sea, dos por dos. Esto es igual a menos uno, más menos la raíz de diecisiete, entre dos por dos, cuatro. Pero piden la raíz mayor, el X máximo. Por lo tanto, el X máximo o mayor, obviamente, en el X máximo, estaríamos tomando el de signo positivo. Correcto, entonces vamos a tener nosotros menos uno, más raíz de diecisiete, entre cuatro. Esa sería nuestra respuesta. Menos uno, más raíz de diecisiete, entre cuatro. Recuerden, primero reconozco los elementos de A, B y C. A continuación, el discriminante. Y por último, reemplazamos en la fórmula general. Mis queridos estudiantes, hasta ahí me indican si se ha entendido. Por favor, todos me tienen que indicar a veces entendido, a veces hay alguna duda, no puedo seguir. Claro, Marilita, debe estar pidiendo. Claro, yo sé. A ver, vamos a repetir. Mire, primero hemos indicado que reconocemos los valores de A, B y C. Evita, me dice, profesor, ¿por qué es discriminante? El discriminante se le llama porque va a discriminar, va a separar el tipo de raíces. ¿Por qué? Porque si lo que está dentro de la raíz es positivo, estamos trabajando en el campo real. Si es cero, va a haber una solución. Eso lo vamos a hacer dentro de un momento. Pero si lo que está dentro es negativo, estamos en el campo complejo, el campo imaginario. Por eso se llama discriminante, porque discrimina las raíces, las soluciones. Recuerde, primero intento aspa simple, como hicimos el ejercicio anterior, o sea, aspa simple. Pero si no sale con aspa simple, vamos a la fórmula general, donde reconozco los valores de A, B y C. Después, primero reemplazamos en el discriminante, que es B cuadrado, uno al cuadrado, menos cuatro veces A, que vale dos, por C, que vale menos dos. Uno al cuadrado es uno, menos por menos es más, cuatro por dos, ocho, por dos, dieciséis. Por lo tanto, el discriminante vale diecisiete. Y ese valor de discriminante se reemplaza en la fórmula general. Sería menos B, que vale uno, más menos raíz del discriminante, que vale diecisiete, entre dos por A, que es dos por dos. Menos uno, más menos raíz de diecisiete, entre dos por dos, cuatro. ¿Correcto? Pero como piden la mayor raíz, obviamente es la positiva, por eso es menos uno, más raíz de diecisiete, entre cuatro. Ahora sí, me indican, por favor, aquellas personas, en especial las personas que me pidieron que repitiera si se ha entendido, incluido Evita, que me preguntó del discriminante. ¿Alguna duda? Los demás también me indican si se ha entendido. De nada, Evita, y la felicito por ser tan educada. Recuerden ser educado, pues, ¿sí? Siempre expresémonos en forma cordial, adecuada. O sea, no puede, repita la U, no, o sea, puede repetir, podría, como bien escribió mi querida María, podría repetir, por favor, siempre, digo, por favor, la persona que me pidieron que repitiera, en especial, ¿sí? De nada, mi querida Josep. Gracias, Marjorie. Excelente, mi querida Marjorie. Marielcita, ¿se entendió? ¿Se entendió? Ok, listo. Recordemos, sigamos, sigamos. Ya nos vamos a nuestro siguiente ejercicio, ejercicio número seis. Gracias, Camilita. Con mucho cariño, Camilita, gracias a usted. Seguimos a usted, con usted y con todos. Dice aquí, dos automóviles dejan atrás una intersección, mire, aquí nos están indicando, nos está indicando el ejercicio, que hay dos automóviles que dejan atrás una intersección. Esta es la intersección. Aquí están ubicados, o estaban ubicados. Uno se dirige al norte, que es este, y el otro se dirige al oeste, o sea, para allá. Tiempo más tarde, están separados exactamente 100 kilómetros. El automóvil que va hacia el oeste, aquí, ha viajado 20 kilómetros más que el vehículo que se dirige hacia el norte. Claro, entonces, si este viajó X, este va a viajar X más 20, porque son 20 kilómetros más. Uno X, el otro X más 20. ¿Qué distancia ha viajado cada automóvil? Es lo que nos preguntan. La distancia, que se ha desplazado cada uno de los móviles. ¿Correcto? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a recordar Pitágoras, ya vamos a recordar Pitágoras. Ahora, recordemos la formulita de Pitágoras para un triángulo rectángulo. ¿Qué nos quiere decir? Que el cateto, ¿sí? O sea, si esto fuera A, entonces A cuadrado más el otro cateto, B cuadrado, es igual a la hipotenusa que sea el cuadrado. ¿Correcto? Esa es la formulita de Pitágoras, archiconocía que en este ejercicio lo tenemos que aplicar sí o sí. Eso implica que A cuadrado, ¿quién es A? Bueno, es uno de los catetos, podría ser este X. Entonces, X elevado al cuadrado más el segundo cateto, que es X más 20, es igual a la hipotenusa que vale 100 elevado al cuadrado. A ver, aquí dejamos como X al cuadrado. ¿Correcto? A ver, X cuadrado te queda tal cual, X al cuadrado, más, aquí viene el binomio al cuadrado, que es primero al cuadrado, más dos veces, primero que es X, por el segundo que es 20, más, el segundo al cuadrado, que es 20 al cuadrado. Igual a 100 al cuadrado. Seguimos aquí. X cuadrado más X cuadrado, es 2X elevado al cuadrado. Acá, 2 por X, 2X, por 20, 40X. Más, 20 al cuadrado, 20 por 20, 400. Igual a 100 al cuadrado, bueno, que sería 10,000. ¿Correcto? Este, este, 1,000 va a pasar a restar, y vamos a tener, 2X al cuadrado, más 20X, no, más 40X, menos 9,600, igual a 0. Todos tienen mitad, 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 y mitad. ¿Correcto? nos estaría quedando, X cuadrado, más 20X, menos 400, 4,800, igual a 0. Aquí trabajamos el aspa simple, mira, para ganar espacio. Ahí está. Ahí está. Ya está A ver Ahora esto lo vamos a colocar un poquito más arribita Para ganar espacio Listo A ver, nos quedaría eso Y ahora aquí mismo trabajamos Es para simple, mire, X Por X Por otro en este caso X por X Aquí 60 Por 80 Ambos negativos Y aquí Trabajamos el aspo, miren Esto por esto, esto por esto Y debe salir lo que está arriba Y como cumple A ver, ah, disculpe, disculpe Uno de ellos debo colocarlo sin positivo, claro A este más Claro, porque 80X 80X Menos 60X Es 20X Que estaría cumpliendo Eso implica que cada uno de ellos Se debe de igualar a 0 Entonces Implica Que X Es igual a 60 Y el otro X Es igual a menos 80 Pero sabemos que no puede ser negativo Porque es una longitud ¿Correcto? O sea, X Como es una longitud No puede ser negativo Necesariamente X Vale 60 Implica que la longitud ¿Cuáles serían? Entonces Por lo tanto Vamos a colocar Que al norte ¿Correcto? Al norte Sería X Que vale 60 60 kilómetros Y al oeste Sería 60 Más 20 Que es 80 80 kilómetros Sería entonces 80 al norte No 60 al norte Y 80 Y sería nuestra alternativa Nuestra alternativa ¿Correcto? Claro, ese es 60, pero al pasar a sumar se convierte en positivo. Por ejemplo, me están preguntando, ¿60 no es negativo? Claro, pero pasa al otro extremo y se convierte en positivo, ¿correcto? Yo sé si ese 60 que está restando al otro lado pasa como positivo. Obviamente he dicho, gracias, profe, ya me di cuenta. Obviamente, obvio, ¿no? Obvio que ha dicho eso, que va a decir eso. Va a escribir eso. Y matamos un anquil, entonces. Haz su paciencia. Seguimos mejor, seguimos. Vamos a nuestro siguiente ejercicio. Dice, un carpintero de una tabla de madera, obviamente estamos hablando de la tabla, dice en forma rectangular, de 1.200 centímetros cuadrados, necesita dos piezas cuadradas, una de ellas con 5 centímetros más de lado que la otra. Ahora, si lo que sobra mide 83 centímetros cuadrados, ¿cuánto miden los lados de la pieza cuadrada cortada? Primero que todo nos dan, nos indican que hay una pieza rectangular. ¿Correcto? Una pieza de madera, ahí está. Esa es la pieza de madera. Ahora, dice, se cortan dos piezas cuadradas, una de 5 centímetros más que la otra. Entonces, aquí vamos a quitar, ¿correcto? O sea, todo esto es 1.200, pero vamos a quitarle aquí un área lateral, un cuadradito. Un cuadradito. Y otro. Ahí está. Estamos quitando dos cuadraditos. Ven que uno, obviamente, está aquí más grande que el de aquí. Pero, ¿qué nos indica a nosotros? Que uno tiene 5 centímetros más de lado que el otro cuadradito. Entonces, implica que si a este su lado es X, el de aquí va a ser X más 5. ¿Correcto? Vamos a colocarlo por dentro. Si este lado es X, obviamente este lado también es X, ¿no? Aquí el otro tiene 5 más. Sería X más 5. Y este también sería X más 5. Listo. A la vez. La suma de todo, de todas las partes, de este cuadradito, de este cuadrado más grande y de lo restante, por si acaso, el restante tiene un área de 83 centímetros cuadrados. Eso quiere decir que la suma de esta área, que sería el área 1, más el área 2, más el área restante, tiene que dar el área total. Planteamos, área 1, más área 1, más área 2, más el área restante, tiene que dar el área total. El área 1, como es un cuadrado, es simplemente el lado al cuadrado, que sería X al cuadrado, más el área 2, que es simplemente el lado, que es X más 5 elevado al cuadrado. Más el área 2, más el área 2, más el área 2, más el área que resta, que sobra, que vale 83. Esto tiene que ser el total que vale 1,200. Aquí tengo X al cuadrado más el binomio al cuadrado, que es X al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Eso más 83. Y este 1200 pasa a restar menos 1200 igual a cero. X cuadrado más X cuadrado es 2X al cuadrado. 2 por 5 es 10 más 10X más 5 al cuadrado, que es 25, más 83 menos 1200. Ah, pero aquí podemos operarlo, ¿no? 83 menos 1200 es menos 1117. Igual a cero, ¿correcto? Usted lo suma, 10. Llevo 1, 8 más 1, 9, más 1, 10. Llevo 1, ya está, correcto. Implica que nos estaría quedando 2X elevado al cuadrado más 10X menos 1000. 1,088, ¿correcto? Igual a cero. Ok, a ver, subamos. A ver, a ver, aquí creo que hay un lapsus. A ver, aquí sería 2. No se ha restado nada, 9. 1092, a ver, cotejemos. 12 llevo 1. 11, ah, no, no, 8, 8, acá me pasé, 8. 1082, ¿no? A ver, 7. Ah, ¿qué está pasando conmigo? Acá es 9, 9, 9, 9. Ahora sí, 7, 10. Acá sería... Llevo 1, ya está, ahora sí. Todos ahora tienen mitad. Mitad, mitad, mitad y mitad de cero. Bueno, evidentemente cero. Aquí tendríamos X al cuadrado más la mitad que vale 5X. La mitad que vale 5,046. Igual a cero. 6, 12, llevo 1, ya está. Ahora, el X cuadrado lo separo como X por X. Correcto, X por X. 200, 546. Que lo tenemos que separar como dos números multiplicados. Como usted observa es un poquito incómodo. Entonces, le recomiendo aplicar la descomposición canónica. Mitad, 200, 73. Tercia, 90 y 1. Séptima, 13 y treciava, 1. ¿Correcto? Entonces, lo vamos a separar como... Aquí, mire, vamos a separar de esta manera. Como 21 por 26. Aquí coloco 21 por 26. ¿Ok? Uno más. Y el otro menos. Y cotejemos. Aquí tendríamos 26 menos 21. Sale 5. Perfecto. Cumple. ¿Cómo cumple? Cada uno de ellos. Lo vamos a igualar a cero. Lo vamos a igualar a cero. ¿Correcto? Entonces, entonces, implica que el valor de x es igual a 21. Y el otro valor de x es igual a menos 26. ¿Correcto? Pero nosotros queremos este, 21. ¿Por qué? Porque es positivo. Eso implica que las longitudes... Las longitudes serían... Uno es x, que vale 21. Obviamente, centímetros. Y el otro, que sería 21 más 5, que es 26. Esos serían los lados de cada uno de los rectángulos. 21 y 26. Hasta ahí, mis queridos estudiantes. ¿Alguna duda? Recuerden que si tenemos algún problema en la parte operativa del aspa simple, apliquemos una descomposición canónica y nos va a salir sí o sí. Ok. Vamos por nuestro siguiente ejercicio, mis queridos estudiantes. Mire. Aquí, dice que alfa, beta y teta. Correcto. Alfa, beta y teta son soluciones de la ecuación. ¿Qué implica que sean soluciones de la ecuación? Significa que si en lugar de alfa pongo x, en lugar de beta, pero en lugar de x pongo alfa, en lugar de x pongo beta y pongo teta, no hay ningún problema, porque son soluciones de la ecuación. Entonces, es lo que vamos a hacer. En lugar de x vamos a colocar alfa, ¿ya? Entonces sería alfa, ¿correcto? Aquí vamos a colocar, ¿ya? En lugar de, vamos a colocar para cada uno de ellos. En lugar de x pongo alfa, sería alfa elevado al cubo. Vamos a hacer algo más simpático, ya vamos a hacer algo bien simpático, miren. Antes de reemplazar, le voy a hacer un pequeño cambio aquí nomás, miren. A ver, aquí dice x al cubo menos 2x cuadrado más 2x menos 2 igual a 0, ¿correcto? Y lo único que voy a hacer es ese menos 2, tengo x al cubo menos x al cuadrado más x y este 2 lo paso a sumar, igual a 2. Nada más. ¿Correcto? Ahora, en lugar de x vamos a colocar alfa. O sea, aquí tendríamos alfa elevado al cubo menos alfa elevado al cuadrado más alfa es igual a 2. Ahora, en lugar de x, ahora vamos a colocar beta. Sería beta elevado al cubo menos beta elevado al cuadrado más beta es igual a 2. Seguimos. Ahora, en lugar de x vamos a colocar tetita. Tetita elevado al cubo menos tetita elevado al cuadrado más tetita es igual a 2. ¿Correcto? Ahora, lo que vamos a hacer es sumar cada uno de ellos, lado izquierdo y lado derecho. Vamos a sumar y al sumar, ¿qué vamos a tener? Primero, alfa al cubo más beta al cubo más teta al cubo. ¿Ok? Alfa al cubo más beta elevado al cubo más teta elevado al cubo. Listo. Después de ellos, podemos factorizar en negativo. O sea, vamos a tener menos alfa cuadrado más beta cuadrado más teta cuadrado. Seguimos. Después viene a continuación alfa más beta más teta. Alfa más beta más teta. Y todo igual a lo que está al lado derecho, que sería 2 más 2 más 2, que equivale a 6. Y si damos cuenta, esto que acabo de colocar es idéntico a lo que nos están pidiendo. Por lo tanto, nuestra respuesta vale 6. Y esa sería nuestra alternativa. Hasta ahí, mis queridos estudiantes, ¿se ha entendido? No. No. Gracias. Gracias. Y ahora vamos por el siguiente ejercicio, ejercicio número 4. Dice aquí, dada la ecuación lineal, ok, ya, nos hablan de una ecuación lineal, ¿correcto? Ahí es su conjunto solución. Ya si es una ecuación lineal, aquí vamos a colocar una ecuación lineal, lineal, su forma general es un ax más b igual a cero. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede tener un término cuadrático, pero usted está observando que sí hay un término cuadrático, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Mire, ya, primero lo copio, aquí tenemos. N cuadrado menos 9 multiplicado por X elevado al cuadrado más N menos 3 por X más N igual a 3, ¿correcto? Bueno, ya está. Ahora, antes de seguir, vamos a hacer un pequeño detalle, ¿ah? Ya, vamos a colocarlo aquí. Ya, pero un detalle. Si usted tiene b doble al cuadrado igual a 25, eso implica que, significa que entonces necesariamente b doble es 5 o b doble es menos 5. Tenemos dos opciones, ¿correcto? Tenemos dos opciones aquí. Ahora, nos dicen que es una ecuación lineal y nos piden su solución, o sea, el valor de X. Pero como es una ecuación lineal, no puede haber el término cuadrático. Significa que esto necesariamente tiene que ser cero. Entonces, colocamos aquí N al cuadrado menos 9 tiene que ser cero. Entonces, implica que N al cuadrado es igual a 9. Con eso vamos a decir de que N tiene dos opciones. N igual a 3 o N igual a menos 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Reemplazar esos dos valores. Por ejemplo, aquí, N igual a 3 o N igual a menos 3. Vamos a tener que reemplazar esos dos valores recordando de que esto es cero, se anula. ¿Ok? Porque como N al cuadrado menos 9 es cero, cero por cualquier cosa se anula. Ahora, vamos a reemplazar este 3 y este menos 3 buscando cuál es el que cumple. Si cumple uno, perfecto. Y si no cumple el primero, necesariamente tiene que ser el segundo. Entonces, es cuestión de probar. Vamos, reemplacemos 3. Aquí te vamos a tener, si reemplazo en vez de N, 3. 3 menos 3 por X más 3 es igual a 3. 3 menos 3 es cero. Cero por X es igual a cero menos cero es cero. ¿Qué número multiplicado por cero sale cero? Infinitos. Por lo tanto, aquí hay infinitas soluciones. Por lo tanto, no, no cumple. Aquí no, no trabajamos aquí porque aquí hay infinitas soluciones. Ahora vamos al segundo caso, reemplazando en lugar de N menos 3. Menos 3 menos 3 sería menos 3 menos 3 por X más, o mejor dicho, en este caso, N que vale menos 3 es igual a 3. Menos 3 menos 3 es menos 6. Menos 6X es igual a 3 más 3, 6. Eso implica que X es igual a 6 entre menos 6, que es menos 1. Nos piden el conjunto solución, por lo tanto, el conjunto solución de la ecuación es simplemente el menos 1 entre llavecitas y colorín colorado. Nuestro ejercicio se ha acabado. Bueno, mis queridos estudiantes, mi querido Mejia Lovers, lamentablemente estaríamos, sí, estaríamos terminando nuestra sesión. Le estaría brindando un fuerte abrazo a la distancia, deseándole lo mejor. Y siempre le pido, por favor, que vuelvan a desarrollar los mismos ejercicios. Sí, y después ya pasen con los demás. Profesor, yo quiero hacer otro problema, claro, pero primero, sugerencia, vuelva a resolver lo mismo para agarrar confianza, para dominar la parte teórica. Conmigo, hasta ahí cerramos, nos vemos hasta la siguiente sesión. Hasta la próxima, mis queridos estudiantes. Chau, chau, chau. Chau.